¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Como es de esperar, ¿no? Todos los días en el canal Y como supuestamente va a seguir siendo, ¿verdad Alfa? Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo bastante importante Un vídeo que tiene como objetivo responder a la gran pregunta Que desde hace, bueno, un par de días más o menos Se está empezando a hacer viral entre creadores de la comunidad Y es, ¿vas a seguir subiendo Call of Duty viendo cómo están las cosas? Este vídeo chicos, no pretende repasar otra vez el estado del juego Creo que ya hay vídeos de sobra en el canal En los cuales hemos ido siguiendo día a día Todo lo que está pasando, con noticias, novedades Y cualquier historia que ocurra Que últimamente, bueno, cualquier cosa puede pasar No, este vídeo va más indicado hacia la comunidad No hacia el juego en sí Hacia nosotros, a los que estamos detrás de cada creador de contenido O aquí creando contenido O simplemente jugándolo día a día Empieza a extenderse una pequeña preocupación Según estamos notando, por parte de la comunidad Que se basa en el miedo De que vuestros creadores favoritos Dejen de subir Call of Duty durante el año 2022 Viendo lo que se avecina Viendo que Call of Duty Vanguard Evidentemente ya no va a remontar Ni muchísimo menos Que sí, que a lo mejor algún mapa de zombies se salva durante el año Pero eso da para contenido uno o dos días Y ya está Y luego, por otra parte Que Warzone va en picado hacia abajo Y que, y que Hasta finales de enero Siendo realistas No vamos a empezar a notar cambios importantes Pensad que estamos en plenas vacaciones de navidad Entonces, hasta mediados de enero Más o menos Los trabajadores no se van a reincorporar Y cuando lo hagan Tienen que trabajar en las soluciones Así que hasta finales de enero Más o menos No esperemos tener cambios grandes Todo esto Está evolucionando Y está llevándonos a un punto De preocupación De preocupación Porque claro Hay gente que va a tener que abandonar Call of Duty por narices Y todo esto deriva a La pregunta de Alfa tío Tú lo vas a dejar Bien En primer lugar Quiero empezar Dejando muy claro Porque hay gente que se está haciendo líos Muy claro Que esta no es la peor época Que hemos vivido De Call of Duty Ni mucho menos Entiendo que para la gente Que sea nueva O gente que ha empezado en God Con Warzone o lo que sea Que no sepa la trayectoria del pasado Pueda llegar a pensar esto Pero es que no es cierto Tuvimos Call of Duty Ghost Y en Call of Duty Ghost Aquí hubo vídeo diario De guías De retos De camps O sea De todo De todo Y no me desvinculé De Call of Duty Bajo ninguna circunstancia Así que es verdad Siendo justos Y sinceros Que en aquel momento Tampoco podía hacerlo O sea Yo estaba en un punto De crecimiento en Youtube En el cual Si me iba de Call of Duty Seguramente desaparecía Vamos O sea 100% Así que también Teniendo eso en cuenta No me desvinculé De Call of Duty Y no fue el mejor año Ni muchísimo menos Fue bastante peor De lo que ahora mismo Está pasando Luego también estuvo por ahí Infinite Warfare Pero es verdad que se juntó Con Fortnite Yo estaba ya bastante quemado De COD Subí Fortnite Me pasé a Fortnite Subí un tiempo con Fortnite Y luego volví a Call of Duty Cuando me empecé a cansar de Fortnite Pero eso ya era un poco distinto Porque ahí ya Podría permitirme subir un poco más Lo que me diese la gana Porque no dependía tanto De un contenido Pero en Ghost En Ghost fue peor En Ghost fue un caos absoluto Y aquí lo pasamos Entonces Dejando esto Como una premisa Quiero pasar directamente Al punto número 2 ¿Vale? Y es el de Tranquilidad Mando un mensaje de tranquilidad A la comunidad Desde aquí En el sentido de Ir a por creadores de contenido Hay que entender Que haya gente Que durante los siguientes meses Va a tener que dejar Call of Duty Va a tener que irse De la saga Porque sencillamente Hay que comer Señores Y esto hay que entenderlo Y me da bastante No sé Como rabia La verdad El hecho de que Haya gente que se enfade Por no comprender esto Amigos Para muchos Esto a día de hoy Es su trabajo Pero es su único trabajo En plan Si les quitas esto No tienen nada más Entonces hay que entender Que haya gente Que si Coz cae Tenga que empezar A subir otros juegos Explorar otras categorías Y bueno Buscarse un poco la vida Esto es lógico Y durante 2022 Vais a ver a muchos creadores Tener que irse A otros contenidos Ya no porque quieran Sino porque lo necesitan Entonces yo desde aquí Animo a que respetéis A esa gente Porque no quiere decir Que sean unos vendidos No quiere decir Que nunca vayan a volver A Call of Duty Quiere decir Que lo necesitan Y eso hay que respetarlo Así que desde aquí Mando un mensaje De tranquilidad A toda la gente Que enseguida se enciende Eres un vendido Te has pirado No sé qué Amigo Hay que comer Y luego está el segundo grupo Algunos que somos más grandes Llevamos aquí más tiempo Que tenemos cosas fuera de YouTube Y que al fin y al cabo No necesitamos como tal Tener 100.000 O 200.000 repros Es algo que bueno Pues si son más genial Por supuesto Pero si no Tampoco pasa nada O sea No me voy a morir de hambre ¿Ok? El punto aquí está En la diversión Cuando ya Tu prioridad No es el dinero Entra la diversión Y claro Eso también es un problema Ahora mismo Porque Warzone divertirse Es complicado Si que es verdad Que en Twitch Lo pasamos bien Hacemos streaming Todos los días De Warzone Y jolín Lo pasamos muy guay Hay buenos números De hecho ahora mismo Estamos en el top 1 Este mes Hispanohablante de Warzone En lo que a cantidad De viewers se refiere Y esto es algo increíble La verdad O sea Llevo un Twitch muy poco Y es algo impresionante Lo cual agradezco muchísimo Y ciertamente Ya digo Lo pasamos bien Con nuestras risas Nuestros lloros Nuestras tonterías Y lo pasamos bien Con lo cual Seguramente Seguramente en Twitch Continúe haciendo Warzone De forma Digamos consecutiva Pero Punto número 3 Y punto final del vídeo Y la explicación A la gran pregunta Alpha Vas a dejar Call of Duty Todo eso está muy bien Pero tú lo vas a dejar La respuesta es evidente Es clara Y es rápida No No voy a dejar Call of Duty Evidentemente No voy a dejar Call of Duty Pero porque Call of Duty Tiene muchas cosas Y es aquí Donde quiero Que me entendáis bien Veréis Yo no sé Que va a pasar con Warzone Nadie lo sabe Yo no sé Si de aquí a una semana Todo se va a arreglar Y de repente Warzone Va a ser Bueno aquí una cosa espectacular Yo no sé Si van a dejar Que el juego Siga muriendo No tengo ni idea Eso nadie lo sabe Entonces no quiero Cerrar ninguna puerta Ni abrir otra Simplemente dejar todas Entreabiertas Vamos a decir No descarto nada Pero lo que sí que tengo Bastante claro Es que hay muchas cosas De Call of Duty Pensad Año 2022 Tenemos la posibilidad De Zombies Chronicles 2 Tenemos la posibilidad De que por fin salga El SM2 El Call of Duty gratis Multijugador Que bueno Va a dar la vuelta A todo Tenemos también El Modern Warfare 2 De 2022 Si que es verdad Que eso es a finales de año Pero también está por ahí Obviamente hay información Hay filtraciones Y la clave Existen otros Call of Duty Amigos Existen más juegos Y todos los años Todos los años Repasamos otros títulos Repasamos otros Call of Duty Y nos pasamos por ahí A ver que tal están A jugarlos tal O sea Contenido hay Ganas por mi parte hay Y pasión por Call of Duty Siga habiendo Lo que si que es verdad Es que esto es muy sencillo Si las partidas de Warzone No las apoyáis No os gustan A la gente no le interesa Y yo Me tengo que quedar calvo Para sacarme una partida Porque el juego es injugable Pues hombre Esto no tiene ningún tipo de sentido Tenido por ejemplo El modo de Warfare 3 Es un ejemplo Que me paso una mañana Me hago mi vídeo Me lo paso genial Y luego se encanta Pues hombre Es evidente Es evidente Que contenido voy a subir Y si una cosa gusta más O sea Eso es obvio Pero El mensaje está claro Yo no necesito De Call of Duty Para vivir No necesito de las reproducciones Para vivir Gracias a Dios A día de hoy Entonces Voy a centrarme En lo que me apetezca Eso quiere decir Que seguramente En este siguiente año Vuelva algún que otro vlog Posiblemente No sé si contenido de coches Ya hablaremos A lo mejor es posible Que vuelva algún que otro vídeo De Arma 3 Call of Duty clásicos La información de Call of Duty La vais a seguir teniendo seguro Con filtraciones Todo lo que salga Como siempre aquí en el canal O sea Hay cosas para subir Hay contenido para hacer Lo que ya os puedo adelantar Es que a lo mejor No subo dos partidas diarias De Warzone ¿Por qué? Porque ni os interesa a vosotros Yo como digo Me quedo calvo Para sacar una partida Luego no la apoyáis No os gusta Etcétera 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 Entonces Eso creo que está bastante claro Conclusión del vídeo Conclusión Esta no es la peor época De Call of Duty Desde que ha salido la saga Ni mucho menos Teniendo claro Segundo Hay que entender Si alguien se va O si me voy yo mañana Dentro de tres meses Porque mira chavales Estoy muy quemado De Call of Duty Como hice con Warzone Hace unos meses No me tembló el pulso Yo me fui de Warzone Cuando Warzone Estaba a nivel de números En su mejor momento Y me dio completamente igual Simplemente Yo no me lo pasaba bien Y dije Hasta luego Warzone No tengo necesidad De estar aquí aguantando El pasarlo mal En absoluto Y cogí Y me piré Y no me tembló el pulso Es decir No descarto Que si me lo empiezo a pasar mal Pues coja y me pire A priori Creo que puedo aguantar más La verdad Porque el juego está mal Ciertamente Pero lo he dicho En Twitch Nuestras risas caen Entonces Ok Pero eso Que no descartéis Nuevo contenido Que no descartéis Quizás nuevos juegos De forma puntual Aquí en el canal Que no descartéis Ya digo Un arma 3 Un Modern Warfare 2 Un Warfare 3 Un Black Ops 2 No lo descartéis Porque ciertamente Lo voy a subir O sea Eso es una realidad Si luego hay suerte Se puede meter blogs Temas de coches y tal Pues genial Pero A nivel de videojuegos Lo he dicho No No voy a abandonar Call of Duty Y hay que entender Por favor A la gente Que lo haga Si durante este año Como ya está pasado Hay gente que se cambia De contenido Apoyadles Si os gusta ese creador Apoyadles No les persigáis No les machaquéis No les insultéis Apoyadles Y entended El motivo por el cual Lo hacen A lo mejor Necesitan cambiar De contenido Para poder vivir O a lo mejor No tienen necesidad De estar jugando Algo que no les apetece Simplemente Entendedlo Pero en mi caso Alpha Amigos Se queda en casa Alpha No descarta Subir más contenido Cosas distintas Diferentes Pero Alpha No va a desvincularse Completamente De Call of Duty No No lo va a hacer Hay muchas cosas De COD Que a día de hoy Me divierten Mi pasión Por Call of Duty Sigue estando Hay COD clásicos Hay información Hay filtraciones Va a haber Zombies El SM2 A la vuelta De la esquina Octubre Tendremos el nuevo Call of Duty Es decir Hay cositas Para el año 2022 Así que no No Alpha no se va Alpha se queda en casa Pero No descarta Meter Más contenido distinto Por supuesto que no Y eso es todo amigos Espero que este vídeo Os haya servido Aquellos que teníais la duda Que teníais un poquito Bueno El tema de Ostras Que va a pasar Tal Perdemos a Alpha En Call of Duty No Está ahí un poco el tema Tal Tranquilidad Tranquilidad Y sobre todo eso Por favor Entended a la gente Que se tenga que ir Entendedlo Porque COD Está mal COD está mal COD está muy mal Y las previsiones A corto plazo No son positivas Y las facturas Llegan todos los meses Y comer Hay que comer todos los días Así que entended Si alguien se va Es lógico Y normal Porque Call of Duty Empieza a no dar A algunas personas Es evidente Así que Con respeto Tenedlo en cuenta Y gracias chicos Por escucharme Y poco más Mañana último vídeo Del año Será un vídeo especial Así que Atentos Amigos Gracias por escucharme Gracias por verme Y por supuesto Mañana mismo Estamos aquí De vuelta en el canal Hasta la próxima Chao chao Ad üzere Después de la próxima Música